Hola, soy Ronnie Merino, tengo 24 años y no he venido solo. Hola, mi nombre es Jean Paul Moreno, nosotros somos amigos y ambos hemos venido a participar en La Voz Perú. Con Jean Paul nos conocemos hace unos 8 años, coincidimos en una escuela donde estudiábamos canto y pues desde ese momento trabajamos de la mano, creamos una linda amistad y pues nunca nos hemos separado. Bueno, vamos, tenemos una amistad de hace ya muchos años, yo lo considero prácticamente un hermano para mí. Nos comprendemos muy bien en este campo de la música y pues nada, venimos disfrutando de esto hace bastante tiempo. Además tenemos juntos un proyecto musical, el cual se creó hace unos 7 años, llamado Dyson Love, que tiene como significado pues los nombres de nuestra mamá. So, de mi madre Sofía, y me, de su madre Jean Paul Mercedes. Pues en este género tocamos de todo, en realidad nuestro estilo es pop balada, ¿no? Funcionando lo que hoy en día se está escuchando como lo urbano y lo tropical. Bueno, trabajar con Ronnie es en realidad muy divertido, con los chicos en general. Es un proyecto muy lindo el que se está armando. Los chicos tienen muchos sueños ahí de la mano con nosotros. Como en todo, pues ha habido momentos buenos y momentos malos, pero hemos sabido sobrellevarlo. No creo que el sueño ha podido más a lo largo de este tiempo y es por eso que seguimos hoy, pues, ando batallando. Pues apenas nos enteramos de la temporada nueva que va a salir de La Voz Perú, decidimos y conversamos con Jean Paul para poder venir a demostrar todo el talento que tenemos, sabiendo que, pues, íbamos a separarnos y crear nuestro camino de manera individual. Creo que sí, hemos compartido escenario mucho tiempo juntos y esta es una nueva experiencia, pero vamos a estar ahí, vamos a estar ahí como siempre, apoyando el uno al otro en cada presentación, así que hay que meterle punche nada más. Espero que esta gran oportunidad que se presenta sea una gran lección para nosotros, aprender y ganar experiencia para poder así desarrollarnos y desempeñarnos en el camino de la música de la mejor manera. Estamos listos para asumir este reto, confiamos mucho en nuestro talento, en nuestra capacidad y creo que perfectamente cualquiera de los dos puede ser La Voz de Perú. Y hoy, hoy lo vamos a demostrar. ¡Bravo! ¡Bravo! Hoy con las manos hacia el cielo estoy y mi corazón deshecho Hoy me golpeo en el pecho y juraré no amarte más Hoy con las manos hacia el cielo estoy y mi corazón duelo Soy sincero, lo confieso Que juraré no amarte más Le he prohibido a mis ojos que no te besen más Le he prohibido a mi boca que no te nombre ya Le he prohibido a mis labios que no te besen más Le he prohibido a mis labios que no te besen más Le he prohibido a mi boca que no te nombre ya Le he prohibido a mis labios que no te besen más Así tendrás que sufrir Y así tendrás que llorar ¡Bravo! ¡Wow! ¡Parsero! Con esa voz, bienvenido, no era para menos, bienvenidísimo a La Voz Perú ¿Cómo te llaman? Respira mi amor, respira ¡Hombre, hombre! Respira, tranquilízate Dejemos que se tranquilice dos segundos, tres segundos Mi nombre es Jean Paul Tengo 24 años Promo 24 años ¿Y viniste solo? Con mi madre, con mi madrecita que está por ahí seguro igual Le mandamos un saludo Hermosa, un beso Nada, le mando... Sabe que esta presentación es para ella, para mi familia Y nada, con todo el cariño del mundo para ellos Ve, te quiero decir algo Tu voz es, bueno, ya lo sabes Te lo tienen que haber dicho muchas veces Es una voz impactante, poderosa Creo que tanto en el registro bajo Como en el registro re alto Que nos regalaste en un momentico Es muy poderosa Tiene mucha identidad Yo me siento afortunado de estar en este programa Y poder disfrutar de estas voces Me demoré un montón en hundir el botón porque Ay, voy a sonar Ya aburridor con el tema de la van Tengo la van llena No se preocupe Pero te voy a decir algo Te voy a decir algo De verdad que fue Que ya no pude O sea, era inevitable hundirlo Porque me lo han dicho Así está lleno de gente Si es inevitable tienes que hundirlo Uno Y dos, te quiero preguntarte ¿Qué sentiste cuando se volteó el primero? Un poco de paz Fue Guillermo, ¿no? Sí Sí, sí Lo tengo muy presente Pero en realidad Es como que Toda la emoción La carga está ahí, ¿no? Antes de subir Ya aquí Uno intenta, creo Tratar de disfrutar Pero siempre La silla que te da esa confianza Creo que te llena de más valor Claro Gracias por haberme dado esa confianza Muchísimas gracias Por eso Por favor De verdad Muchas gracias tú Por estar aquí Con nosotros Y quiero decirte Que no solamente Estás con tu familia Mira Esa banda Esos músicos Son maravillosos O sea Son maravillosos Es increíble El privilegio De poder cantar Con esa vocesota Con esta bandota Sí, la verdad que sí No, no Y el regalo que nos has dado a nosotros Es así como insuperable Yo digo que Dios te bendijo a ti Con esa voz Maravillosa Mágica Y quién sabe Qué más adjetivos Caben en esa voz Lo cierto es que Yo estoy aquí Para compartir contigo Y apoyarte En todo Lo que Se nos ocurra O vayamos a emprender Porque Mi equipo Creo que necesita De tu voz ¿Ok? Porque Creo Y estoy seguro Que vamos a lograr Hacer cosas Contundentes Así que Decide como Tiene que ser Por aquí Ya Estoy muy contenta De haberte escuchado Y A pesar De ese riesgo enorme Cuando cantan Tan alto Y yo siento Que en algún momento Algo va a pasar Pero no pasó No pasó Sí, me lo dijo En los cuadros finalistas ¿Te lo dije? Me lo dijo Me lo dijo Entonces ya tú sabes De qué pie cogeo yo Pero hay que guardar Pan para mayo Porque con la juventud Yo lo hice Con la juventud Cantamos Y lo que hacemos Es que los billetes Salen así A ningún lado ¿Me entiendes? Pierde uno dinero Porque Nadie nos dice Que hay que cuidarnos Desde que empezamos Pero tú estás En toda Tu oportunidad De empezar a hacerlo De más está Que te diga Que necesito tu voz Porque ese tipo de voz No la tengo De más está Que te lo diga Y de más está Que te repita Que yo No tengo Preferencia Por géneros Así que Bienvenido a este equipo Si tú lo deseas Yo quiero hacerle La pregunta definitiva Hágale maestro Hágale, hágale Se complica un poco más La verdad Cuando uno ya está aquí Claro Pero En definitiva Lo que queremos saber Es Con cuál De los equipos Decides Venirte Vamos Pasa que O sea Antes de venir Yo tenía algo pensado Todo cambia un poquito Gira un poquito El juego Por así decirlo En este caso Quiero irme Quiero irme Con la persona Que me dio La confianza Al comienzo Con Guillermo Muchísimas gracias Por eso Me emocionó mucho Muchísimas gracias Bienvenido Tremendo Tremendo Me acelera Todo, todo Explota Todo, todo En mi cabeza Que bien hermano Mi mamá también te adora Mi mamá te adora Mercedes se llama Si le puedo dar un saludito Mercedes Mi corazón Tremendo 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 Todo, todo Explota Todo, todo En mi cabeza Gracias Me fascina Despertarte así Sin aquí No sabes que cada cosa Que he hecho en este camino Siempre te la he dedicado A ti A mi familia Y a mi grupo Eso siempre se lo voy a dejar Muy bien claro Ahora te toca Ahora Todo, todo Vamos Enamoro Cada vez que tú Me abrazas fuerte en la ducha Me enlajeces cuando haces la invitación De una mujer fatal Que me quiere seducir Es cuando todo, todo Ese amor Me siento Me descontrola Me acelera Todo, todo Explota Todo, todo En mi cabeza Que contento estoy Claro Muy bueno digo Eres un suertudo Un suertudo Eres un suertudo Devuélveme el llamero Sí, sí, sí Devuélvalo El llamero de mi madre Lo de eso Que hay con todo lo demás Además Está al lado de mi cama Lo tengo allí ¿Perdón? ¿Al lado de dónde? Yo también lo puse en mi nochero Qué obediente Me gusta, me gusta Sí